Música Usted me quiere decir que tiene un estudio de grabación y que prensan sus propios discos en Porto Alegre, Brasil A usted le gusta el tango, Saberio La verdad, no lo conozco mucho El tango, no sé cómo en Porto Alegre Todavía Grabado para casa eléctrica Porto Alegre Que bella mujer Dantes, un comediante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!